También tiene imagen. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a una emisión más de su programa Abre su imagen. El día de hoy, como ya saben, me acompaña mi compañera. Nancy. Siempre me haces lo mismo. Y siempre, claro, eso es lo padre. Siento que vas a decir mi nombre y siempre terminamos igual. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más. Estamos muy contentos de seguir aquí. Ya las fechas ya se sienten también muy bonitas y el frío también. Exacto. Ya estamos en estas fechas donde se empieza a extrañar a la familia que está lejos. Y bueno, un saludo a todas nuestras familias donde nos estén viendo. Y vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy, que es protocolo social en las bodas. Para esto, tenemos a una invitada y amiga con nosotros que la verdad nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Ella es Lola Hernández. Hola. Ya les iba a decirles, les pido un aplauso. Buenas noches. Bueno, Lola, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Queremos comentarles un poquito sobre quién es Lola profesionalmente. Bueno, Lola, eres egresada en Derecho por la Salle. Así es. Y bueno, compañera de la maestría en el Colegio de Imagen Pública y tienes la especialidad en Imagen Profesional y Protocolo. Es correcto. Y por eso estás aquí justamente con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y les avisamos de una vez, bueno, si ya vieron los promos del programa, vieron que dice parte 1. Fue tan interesante todo lo que platicamos con Lola previo al programa que decidimos hacer así de una vez dos partes para que no quede nada fuera. Porque si en el cafecito que nos tomamos estuvimos dos horas, dijimos, no, esto da para más. Y eso que obviamos varias cosas. Entonces, Lola, ¿qué te parece si empezamos y nos platicas? Sí, claro. Un poco de protocolo. Realmente vamos a hablar de la parte de las bodas. Todo mundo hemos asistido a una boda y yo creo que todos nos vamos a identificar con algunas partes que la verdad no conocemos, pero pues para eso está aquí nuestra experta. Cuéntanos un poco qué es el protocolo. Bueno, primero ya lo dije, pero creo que no se me oyó. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy súper contenta de estar aquí hablando de un tema que me súper apasiona. Y bueno, vamos a empezar con esta parte de lo que es el protocolo. El protocolo son las reglas de urbanidad, son las reglas del saber estar. Tenemos una fórmula aquí. Voy un poquito a ver la presentación. Adelante, adelante. El protocolo es la suma de normas aceptadas de acuerdo a un entorno que hacen la persona que se vea apropiada y que la convivencia sea armónica. Hay una fórmula del protocolo que es muy sencilla y es saber ser más saber actuar, perdón, más saber estar es igual a saber actuar. ¿Qué significa esto? Saber ser es estar consciente de quién eres, ¿no? Saber estar es tener la disposición de convivir con ciertas personas y eso te da el resultado de saber actuar. Te da, o sea, te puede dar, te puedes sentir relajado, contento, tal, y todo eso fluye en armonía. Y entonces eso es la base del protocolo. El protocolo existe desde hace mucho tiempo. Son las reglas de, como ya lo dije, de urbanidad, de saber estar y de hacer esta convivencia armónica de cierta manera. Y el protocolo incide en diferentes etapas de la vida, ¿no? Lole, ahorita que nos comentabas justamente sobre qué es en sí el protocolo, me llama mucho la atención esta parte que comentas, que son las normas aceptadas de acuerdo a un entorno. Entonces esto quiere decir que si nosotros como sociedad vamos cambiando en ciertas cosas nuestras costumbres, el protocolo también se adecua a... Es correcto. Una de las principales características del protocolo es que es flexible. Entonces, a partir de eso es que se crean las reglas. Además, una regla aquí en México no es igual que en China, ¿no? Entonces... Claro, va modificándose. Va modificándose. Tiene mucho que ver esto de... La verdad es que, mira, el protocolo es mucho de sentido común. Entonces hay una frase célebre, hay un refrán muy célebre que dice, a donde fueres haz lo que vieres. Justo eso, teniendo en mente hace un momento. Sí, entonces eso ahí entra lo que es la flexibilidad del protocolo, ¿no? Platicando sobre esto, una amiga en común, Janel, que justamente está en España. Estábamos platicando con ella que íbamos a tener este programa contigo y nos comenta, por ejemplo, para que veas las diferencias entre México y España, que se supone que, bueno, no se supone es nuestra madre patria y absorbimos muchas cosas de ella, pero bueno, tanto ha evolucionado cada uno de los países de diferente forma que pasa esto. Tú me invitas a tu fiesta de cumpleaños, pero la vas a hacer en un restaurante. ¿Quién paga la cuenta? ¿La pagas tú o la pago yo, que soy invitado? Aquí en México, ¿estás de acuerdo? ¿La pagaría yo? El anfitrión. O sea, entre todos. Bueno, no, no. Tú me invitaste a mí, entonces la pagamos. Entonces, normalmente todos te invitamos a cenar, aunque tú hayas organizado. Sin embargo, en España sería lo contrario. Yo te estoy invitando a mi festejo, por lo tanto, yo cubro la cena de todos. Entonces, como tú lo acabas de comentar, puedes quedar muy mal si no sabes cómo actuar, porque el español se resiente mucho cuando, por ejemplo, tú intentas pagarte la cuenta completa, tampoco les gusta. Y acá diríamos, bueno, pues está bien, si es tu gusto, te lo permitimos, ¿no? Digo, no es que nos agorrona. Pero bueno, algo también, no sé, muy marcado es lo de los 15 minutos aquí en México, ¿no? Eso justamente eso te iba a decir. Y es 15 minutos antes. En los 15 años, bodas o cosas así, es media hora antes, ¿no? La invitación. En otros países te dicen a las 5 y empieza a las 5. O sea, no hay de 15 minutos de tolerancia. No es de que, ay, se me hizo tarde. No, son muy puntuales. Muy puntuales. Y aquí en México... No, el protocolo justamente es, por ejemplo, en una invitación, poner media hora antes, como lo acabas de decir. Y ese es el protocolo, ¿eh? Y además uno ya hasta le sabe, ¿no? Dices, ah, bueno, pusieron 17.30, empieza a las 6, ¿no? Sí, le vas calculando. Exactamente. Pero también eso es parte del protocolo que existe aquí en México y a lo que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? O sea, esas reglas a las que nosotros ya incluso conocemos, sin perder de vista nunca, y esto también es algo bien chistoso, el protocolo es mucho de sentido común. Yo sé que es uno de los sentidos menos comunes, ¿no? Justamente. Tienes toda la razón. Pero sí es sentido común también el protocolo. Lole, vamos a platicar a lo largo de este programa y del que tenemos el próximo jueves sobre todo lo que sucede alrededor de... ¿Y qué les parece si empezamos con esta parte de la pedida de mano? Muy bien, me parece perfecto. Entonces, pues tú como experta, platicamos. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Y como experta también, mira, de hecho tenemos aquí algo hablando de esto. Es una frase que encontré padrísima de Amado Nervo, que dice que la cortesía, esto tiene que ver con el protocolo, porque el protocolo, decía yo, son reglas de urbanidad, pero también son reglas de cortesía, ¿no? Entonces dice, la cortesía es el más exquisito perfume de la vida y tiene tan nobleza y generosidad que todas, que todos la podemos dar, aun aquellos que nada poseen en el mundo. Claro, como dicen, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? No importa si... Hay personas que creen que la educación viene necesariamente con el dinero, pero ¿cuántas personas con abuelengo o cuna conocemos y son los más despotas del mundo? Y una persona súper sencilla, por hablar en términos económicos, es la persona más noble, más amable y más cortés que te puedas imaginar. Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a hablar ahorita del... Yo quiero empezar con el periodo del compromiso antes de la pedida de mano, nada más establecer, el periodo de compromiso inicia en el momento en que se entrega el anillo. En ese momento tú y yo nos estamos comprometiendo para una vida juntos hasta que se nos acabe, ¿no? La vida. Oye, estás hablando del periodo del compromiso. Antes de eso, ¿existe protocolariamente algún tipo de fecha o como un plazo que se diga, ¿te debes de casar preferentemente tanto tiempo o es...? Pues mira, hay una recomendación de los abuelos que sugieren, la verdad es que no es nada escrito, pero sí se hace la sugerencia de que un noviazgo sea... No sea mayor a tres años, ¿no? O sea, un noviazgo... Exactamente. Cuando tú ya quieres llegar a un matrimonio, porque muchas veces lo que pasa es que duran cinco años de novios, quizá desde la universidad, desde el primer semestre de la universidad, y cuando acaba ya no queda de otra más que o cortamos o nos casamos, ¿no? Y entonces, por no cortar, por no sentir feo que la novia, ¿qué tal? Se casan y es muy común que al año estén separados, ¿no? Entonces también el matrimonio es ser asertivo, también de cierta manera, ¿no? O sea, no dejarte llevar por el hecho de que, bueno, pues ya es el siguiente paso lógico... Es el siguiente paso. Sino que tienes que darte cuenta que realmente es un paso muy importante en tu vida. De hecho, tuvimos el programa de Neosolteros, donde vimos una estadística que hay... ¿Cuánto es? Más o menos cinco años en promedio están durando los matrimonios. Bueno, lo que tú comentas de un año suele pasar, que viven... Bueno, duran diez años de novio, se casan y un año nada más, en realidad, como matrimonio. Sí, y la verdad es que ya echaste toda tu carne al asador, ¿no? O sea, ya te atreviste a llegar a la cima de la montaña, ¿no? Bueno, pero también ahorita ya está muy común lo de pérdida de tiempo, ¿no? También. O sea, cuando andas como mucho tiempo y terminan y te demandas... Eso también se me hace como absurdo. Se me hace muy malo que te demanden por pérdida de tiempo. Pero sale más barato que te demanden por pérdida de tiempo a que hagas la boda y todo. Sí, no. Y luego todos los trámites del divorcio, ¿no? O sea, imagínate, es como patético. Bueno, yo opino eso, que es como patético que te demanden por pérdida de tiempo. O sea, si es de... ¿Te sientes saludida o nada más nos lo comentas? Síguele, síguele. Ya ha faltado un comentario así. Pues bueno, nada más yo quiero saber. Para relajarse. Sí, no. Continuemos. Y entonces nos comentabas de esta parte de la pérdida de mano. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se arma todo este asunto de la pérdida? De la pérdida. El anillo. Primero, ya que se entrega el anillo, en ese momento está formalizado. O sea, no necesita decir con los papás ni nada para formalizar. En ese momento es un acto entre los novios y en ese momento en que se entrega el anillo y en el que la novia dice que sí, es un acto ya que está formalizado. Y esto es normalmente, más bien, puede darse solamente la pareja. Solamente la pareja. Solamente la pareja. Ya sea en un viaje o algo por el estilo. Se estila también, o sea, tampoco no estamos negados a que se haga en familia, ¿no? O sea, también hay mucha gente que entrega el anillo en Navidad, involucra a las familias y eso también está muy padre. Pero también, estando solos, también está bonito, ¿no? O sea, también tienes esta intimidad de pareja. Yo creo que es mucho de intimidad y también va esta parte de, bueno, no sé si era lo que querías comentar. Antes, pues, se acordaban los matrimonios, ¿no? Exacto. Antes era de, a ver, ya los papás desde los dos años ya sabían con quién te ibas a casar y eso. Qué flojera, imagínate. Bueno, porque no estamos en ese tiempo. Antes era lo que se acostumbraba, ahorita sí diríamos como de, oye, yo decido con quién casarme, ¿no? Sí. Ahorita es obsoleto. De hecho, tengo una, hay una información más adelante al respecto, pero podemos adelantar que el matrimonio ya es una decisión de dos. Ok. O sea, y los dos no es el papá de la novia. A veces de tres. A veces de tres. Eso ya es. Bueno, entonces, ya una vez que se da, que se da el anillo, obviamente todo mundo, o sea, tú como pareja quieres anunciárselo a todo el mundo, ¿no? O sea, quieres hablar por teléfono, pero el protocolo marca que primero se enteran los papás, después se entera, después de entrar a los papás, se hace una reunión con ellos y después ya se dice a los amigos y familias más cercanos. Y entonces ya puedes hacer el anuncio en periódicos, bla, bla, bla. Pero de primera instancia son los papás. Pero, ¿quién organiza esta reunión? O sea, ¿lo organizan los? El papá, los papás del novia. Es la reunión de compromiso. Es la reunión de compromiso. Una cosa fue la pedida cuando se entregó la niña y luego es el compromiso. Es correcto. Aunque también se sugiere que antes de la pedida haya un tiempo en que los papás se conozcan. Organizar una comidita. Una comidita, exactamente, que se conozcan, que sepan quiénes son, para que en la pedida no llegues con este rigor. Porque también otra cosa que es importante decir, el protocolo no significa un rigor ortodoxo, digamos. O sea, puedes llegar relajado, cumplir las normas, pero no necesitas llegar ni de traje, ni a veces que no puedes ni hablar. Ni hablar demasiado formal. Y sacar tu palabra dominguera. O sea, puedes relajarte y convivir sin ningún problema. Ahorita veíamos unas imágenes donde justamente una señora está hablando por teléfono. Sí, ese se supone que es la mamá del novio. Una vez que se les avisa a los papás del novio, la mamá del novio le habla a la familia de la novia, que normalmente se da entre mujeres. Entonces, le habla para felicitarla. Eso es en el caso de que vivan muy lejos. La mamá del novio le llama a la mamá de la novia. Y la felicita porque se va a llevar a su tesoro, a su guapote. Ya entendí. Y entonces, incluso dicen que se puede, también se vale escribir una cartita a mano para la mamá de la novia. Eso sería en lugar de la llamada telefónica. En lugar de la llamada. Enviarle la carta a mano. Exacto, exacto. A ver, Luli, una pregunta. En sí, ya en la reunión que se esté realizando, que se realice, normalmente se conoce que el novio es quien le pide permiso a los papás. Pero también muchas veces como llevas a tu papá o algún familiar, el papá le tiene que pedir permiso a los papás de la novia o es el novio. O qué pasa cuando el novio no tiene, no cuenta con una figura paterna. Eso ya es en la pedida. Cuando ya establecieron los papás y dijeron, ok, ya nuestros hijos se van a casar, vamos a hacer familia al final del día. Entonces organizamos esta cena, la organizan, los papás se ponen, se supone, marca el protocolo, que los que se ponen de acuerdo son los papás en la fecha de la, no de la boda, en la fecha de la pedida. Ok. Una vez que se pusieron de acuerdo, esto, se ponen de acuerdo ellos porque ellos son quienes lo organizan. Los papás del novio le hablan a los papás de la novia, se ponen de acuerdo y los papás de la novia son los que organizan en dónde va a ser, si va a ser en casa. O sea, como ellos los van a recibir en su casa, son los anfitriones y en ese momento ellos son los que organizan la cena. Estamos viendo justamente lo que nos comentabas. Antes el novio se arrodillaba para pedir la mano de la novia, pero el día de hoy, pues, es esta parte que nos decías de, es algo de dos. Es algo de dos. Lo que me preguntaba Nancy es, ¿quién lo hace? Bueno, siempre, siempre es el papá y si no hay papá, o sea, me refiero, es el papá del novio. Del novio. El que solicita a los papás la mano de la hija y toda completa. Y toda completa, no solo la mano. No hay ninguna formalidad para esas palabras, o sea, tiene que fluir, ¿no? Del corazón. Del corazón. Es decir, esta parte de, que vamos, esto me parece interesante lo que comentaste, de vamos a ser familia, ¿no? Exacto, vamos a empezar a convivir juntos, vamos a tener nietos en común si Dios quiere, entonces. A mí me tocó la pedida de una de mis hermanas que, bueno, se alargó increíble porque pues estábamos todos tan nerviosos, los consuegros ya se conocían un poquito y todo, pero pues llega este momento importante, entonces empieza, y el suegro, el suegro de mi hermana empieza y le da, y le da, y le da vuelta y parece que llega y no llega, entonces. A la hora de hacer la petición. Sí, a la hora de hacer la petición, entonces. Es que también gana el estrés, ¿no? Sí, claro. Yo creo como el momento. Es mucha emoción. Pero todo el mundo, todo el mundo estábamos así de que, ya, pues ya, ¿no? Ya suéltala, suéltala. Sí, ya suéltala hasta que ya por fin ya. Y ya, y justo el ambiente. Baja. Sí, claro. Se libera así súper cañón. Está padrísimo. Mira, en el caso, lo que me preguntaba Nancy, cuando no hay papá del novio, puede hacerlo su tutor, puede hacer incluso su hermano, ¿no? O sea, una persona, incluso puede hacerlo la mamá, ¿no? Ok. O sea. Depende de la relación. Depende de cuando la mamá a lo mejor es una persona sola, no hay sobrinos, no hay hermanos, tal, la mamá puede hacerlo. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que se casó con su novia y, este, pues sí, claro, se casó con su novia, pero a la hora de la pedida, él fue la mamá y fue el tutor. Entonces, el tutor hace la inicia, pero la mamá también dice, quiero decir unas palabras, Claro, es pálido. Sí, claro, claro. Digo, tampoco si está toda la familia, que todos hablen, no sería lo mejor. Sí, no, no una hora cada uno, ¿no? Pero sí, algo pequeño, algo como del corazón. Del corazón, del corazón. Puede funcionar. En una de las diapositivas que nos presentaste, vi que decía, ¿qué tal si se oponen los padres? Me parece un tema muy interesante, pero me encantaría que lo tocáramos después de este corte, ¿qué te parece? Venga. Para que vayas pensando. Sí. Toda esa artillería que se usa en ese momento. Muy bien. Regresamos en un momento a Obre Es Imagen, estamos hablando de protocolo en bodas. No se lo pierdan, porque la verdad está buenísimo. Estamos con Lole Hernández, nuestra experta en protocolo. Regresamos. Estamos de regreso en Abre Es Imagen, hablando de protocolo en bodas, con nuestra experta en protocolo, que es Lole Hernández. Y antes de irnos a esta pausa, le habíamos... Preguntado. Le habíamos preguntado justo algo que es un poquito complicado. Le dimos esta pausa para que lo pensara bien. ¿Qué sucede, Lole? Por favor, platicanos cuando se oponen los padres a la boda. Pues es un tema complicado, porque uno como hija y como hijo siempre quiere tener la aprobación de los papás. Pero cuando hay oposición, como yo estaba diciendo hace rato, ya no es el matrimonio una decisión que se tome sin la novia. Por ejemplo, lo que estabas diciendo hace rato, Nancy. Antes a lo mejor un papá ya sabía con quién se iba a casar su hija, ya estaba planeado el compromiso, etcétera, etcétera. Incluso hasta cuándo se iban a casar, ¿no? Sí, claro. Hoy por hoy es una decisión de dos. Y casi no se... O sea, no involucras a los papás en esa decisión, porque al final del día nosotros ya sabemos que nuestra vida y nuestra felicidad depende de uno mismo. Entonces cuando te quieres casar y hay oposición de los papás, de todas maneras se va a hablar con ellos. ¿Sabes qué? Tomamos la decisión de que nos vamos a casar. Sería un aviso. Es un aviso. Ya no surge esta parte de hacer el evento de compromiso, sino que simplemente encuentras el momento adecuado y les comunicas la decisión que tomaste. Es que les comunicas la decisión, nada más déjame te digo, les comunicas la decisión y les dices, me encantaría contar con tu apoyo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasas el balón a su cancha, ¿no? Claro. Es tu decisión si me quieres acompañar. Y es como lo que decíamos en un inicio, ha cambiado, con el tiempo va cambiando la regla. Si antes los papás se oponían, pues te quedas como amarrado de brazos, ¿no? Y decías, no, pues mi papá ni mi mamá me dejan, pues no lo hago. Pero hoy en día ya es como de esta parte de te estoy avisando, no te estoy pidiendo un permiso para casarme, estaría o me encantaría que estuvieras presente, pero pues me voy a casar con o sin ti. Claro, y además también, bueno, la verdad es que entran muchas cosas, porque a veces la posición del matrimonio puede ser porque a lo mejor los niños están muy chiquitos todavía. Digo, también hay que ser, te digo, hay sentido común, ¿no? Claro. Entonces también tenemos que ver por qué nos estamos oponiendo. Digo, también si el novio o la novia tiene algún tipo de adicción o todo, bueno, también es válido que como papá te metas y te involucres, ¿no? Pero cuando es una posición a lo mejor nada más de puro capricho, ¿no? Y ya más o menos los novios están grandes y entienden la responsabilidad que se van a echar, pues digo, la verdad es que ahí sí es cuando dices, a ver, ¿no? O sea, los papeles de padre e hijo se mantienen en todo momento, ¿no? Así es. Como tú lo acabas de comentar, si la situación es lógica a la oposición, se va a comentar como tal, ¿no? Que el papel de los padres sigue siendo el mismo. Así es, así es. Entonces, mi consejo es este por este por este, pero pues lo ideal sería que los acompañaran. Pero bueno, también cuando, no sé, tus papás no quieren a tu novio, lo sabes desde antes, ¿no? Desde el principio. Como que vas viendo como reacciones y a lo mejor los vas como preparando poco a poco como para de, oye, este, pues, ya llevamos tiempo, ya creo que es tiempo de casarnos. Y, o sea, ya no vas como de golpe así de, ah, me sorprendieron pidiéndome matrimonio. Porque además te voy a decir una cosa. Yo creo que les sorprende más a los papás que llegues y les digas, ¿me caso mañana? A que les digas, me quiero casar. Creo que es menos traumático para los papás esa parte porque les das un proceso de adaptación y de asumirlo. Yo he conocido personas que llegan y dicen, me caso el martes, o sea, por decir algo, ¿no? Y los papás así de, ¿en cómo? ¿Por qué? ¿De qué me hagas? O sea, ni siquiera conocían al chabón en nada. Entonces, gente que ni siquiera los involucras en los preparativos y a lo mejor el papá dice, me cae muy mal tu novio, pero es tu felicidad, te quiero acompañar. Y a veces uno como hijo les niega eso, tampoco no se vale. Claro. ¿No? Ni protocolaria, ni de. Ni por corazón, ni sentido común. Exactamente. Y lo que me preguntaba Nancy hace rato de que si se arrodillaba el novio, antes, antes si era un, si era parte del protocolo, ¿no? Pero antes estoy hablando cuando la decisión era del novio con el papá, de me voy a casar con su hija. Entonces, a la novia también la agarraba como muy de sorpresa, ¿no? Entonces, la enqueada era así como para. Sí, hoy por hoy también. Sorprender más. Exactamente. Pero es bonito. Es bonito y todavía pasa. Ya saben, si alguien se apunta. Se tienen que ingar. Primero tienen que entrar a la rifa, ganarse el boleto y ya después le entregan el anillo, Nancy. Te tienen que pedir autorización. Te tienen que pedir autorización. Todavía se vale. Parece que tu papá ya esté porque. Todavía se vale que el novio se inque porque depende mucho de la forma de ser de la persona. Tú te puedes sin cash y está padrísimo. Lo que sí es que también está muy, muy padre es que la decisión de entregar del anillo es exclusivamente del novio. O sea, me refiero a que a lo mejor los dos lo planearon y tal y a lo mejor la novia ya sabe que se van a casar y que eventualmente le van a entregar el anillo, pero el día, la hora, el momento. Todo el evento. Todo el evento le corresponde al novio. Entonces, eso también está padrísimo. Está padrísimo. De hecho. Porque él, 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 perdón, él es, él, en ese momento cuando el novio entrega el anillo está demostrando toda su personalidad. Claro, yo creo que sí debe de ser un momento súper especial. O sea, no de cualquier cosita y te doy el anillo. No, de verdad, la creatividad, ¿no? Exacto. Es un momento único. Era justo lo que iba a comentar. Hemos visto y supongo que ustedes también muchísimos videos en las redes donde hay pedidas de mano increíbles que les, que les preparan toda una coreografía, sorpresas. A mí en lo particular, que les mando un saludo a mis primos, uno de mis primos, que es como si fuera mi hermano, nos invitó a hacer la pedida. Entonces, todavía se conseguía una caja de un refrigerador porque mi primo, no te ofendas, pero pues más o menos da con él, con la estructura. Entonces, era Navidad y fuimos a la casa de la abuelita de, de, de mi, de mi ahora prima para, para hacerlo. Entonces, en mi casa cubrimos como si fuera un regalo gigante y tenía un mecanismo ahí para que cuando ella se acercara a tratar de jalar el moño, él saliera y se hincara con el anillo. La verdad, estuvo increíble. A mí no me gusta platicar eso porque no son mis casos, pero siempre que lo veo, lo oigo, se me hace un nubo en la garganta, pero yo soy súper lágrima, pronta. Y todo eso, esta entrega de anillo y todo eso, la verdad es que me fascina, me encanta, pero siempre lloro. No, es padrísimo. De verdad, aunque no sea conmigo. Que te hagan parte de, porque bueno, nosotros éramos todos los primos más allegados los que estuvimos ahí y que comparten ese momento contigo. Igual, igual es padrísimo cuando lo hacen solamente como. En la intimidad de los dos, claro. Exacto, como en una película que di que se pone el anillo en la boca y. Pero, pero ves como, ves como la flexibilidad del protocolo, ahí, porque además es la forma de ser de tu primo, tu primo los quiso involucrar a todos porque es un momento muy importante para él, entonces dijo, vénganse todos conmigo. No es lo que dicta el protocolo literal porque dice que tiene que ser en petit y no sé quién, pero esa es la magia del protocolo, que la flexibilidad que existe. Eso está padrísimo porque justo como tú lo, lo, lo marcaste hace un momento al iniciar el programa, el protocolo no es esta rigidez que pensamos cuando escuchamos la palabra y, y creo que nos puede dar hasta flojera escucharla como tal, pero pues es súper interesante. Está bien padre. Ver cómo, cómo se involucra en todo lo, en todo lo actual. Hace rato que empezamos el programa puse la, la, la frase esta de Amado Nervo y acuérdate que decía que la cortesía es el exquisito perfume. Si tú lo pones como un exquisito perfume, o sea, si pones las palabras así, exquisito perfume contra protocolo, no tiene nada que ver. Claro. Porque con otro, pero el exquisito perfume no te evoca hacer esto. Claro. A relajarte, ¿no? Entonces eso tiene, tiene, tiene que. Sí, no. La verdad, recomendación para los hombres, lúzcanse en la pedida. De verdad, es un muy buen detalle. Alguien está oyendo que, o nada más soy yo el que huele desesperación en esta cabina. No, no, pero como mujer, una vez un, un, un maestro nos comentó de las mujeres solo pensamos hasta el día de la boda. Ya sabemos qué queremos, que si en un jardín o si en una playa. Y los hombres son los que piensan después del matrimonio, ¿no? ¿Cómo vamos a, a comprar la casa? Más cuestiones económicas. Por eso los hombres, por eso les toma más trabajo tomar la decisión. No porque no quieran casarse, sino porque ellos están pensando en lo que sigue. En lo que sigue. Pero te voy a decir una cosa, en esa parte de, 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 lúzcanse a la hora de entregar el anillo, yo pensaba lo mismo hasta que mi esposo me dio mi anillo a mí. Me lo dio de una manera tan sencilla y tan, tan, tan él, ¿no? Tan Héctor. Tan Héctor. Es que, que. La esencia, ¿no? Ahora que lo pienso digo, guau. O sea, de verdad fue, fue muy bonito porque él, él estaba dándolo todo a su modo, a, a, a su medida. Entonces, la verdad es que. Pero se lució. Se lució. Exacto. Yo hablo de eso, no tanto en lo económico, no tienen que, bueno, darle el globo y lo que sea. No, no, no. Traer a Michael Bublé para que picara. Sí, no, no, no. Estaría bien. No nos quejaríamos. No, sino respetando la esencia de la persona. Eso. Y si es alguien muy tímido, obviamente no esperen el súper concierto. No, o sea, respetando quién es el novio. Así es. Y va a ser. Es, es mágico, ¿no? Bueno, además cuando te lo da la persona que ama, supongo que no importa si sea, no sé, lo que sea, ese lugar se convierte, como dice Rihanna, cuando encontramos el amor en el, en el, en el lugar más sin esperanza que puede existir, ¿no? Entonces. Sí, está padrísimo. No importa, claro. Sí, sí. Bueno, continuamos con esta parte, Lola, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Nos, nos, ya nos diste un, un pequeño adelanto del anuncio del compromiso. El anuncio del compromiso, bueno, primero, como les había dicho, es padres, después se hace la reunión de padres y después ya se hace a las demás personas, se comunica. Yo tengo que decir que muy probablemente esto no se cumple porque, no sé a los hombres, pero las mujeres, bueno, se nos sale, o sea, lo respiramos. Y con las redes sociales, olvídate. En el instante ya están ahí. No, me parece que todo el tiempo andan como así, ¿no? De, ay, hola, mira. Este, de hecho, estaba en la, en la presentación que puse unas fotos, este, hay una, hay una mano, es la pantalla de Facebook y hay una mano, es mi mano, obvio. Ah, ok, lo estás presumiendo, Toni. Sí, ahorita no lo traigo, pero sí. ¿Ahorita vienes en soltera o soltera? Vengo de solterita, vengo de solterita. No, es cierto, Héctor, se le olvidó nada más. Se me olvidó. Es que me compré un joyerito y lo estaba yo estrenando y lo puse ahí y ya se me olvidó, ¿no? Entonces, este, bueno, es, lo que sí es que conforme la etiqueta es una vez que se hace el anuncio a los padres, ya tienes la posibilidad de decírselo al mundo, ¿no? Puedes, hoy, como dice Ariel, usar las redes sociales, puedes usar el periódico, ¿no? Pero si quieren, hay, o sea, esta, esta parte es muy, muy pequeña, pero adelante retomamos el tema del anuncio del compromiso. Lo que sí es cierto es que después del compromiso hay algunas consideraciones especiales que hay que seguir y tomar en cuenta, una vez que nosotros sabemos, una vez que nosotros sabemos que se van a casar nuestros hijos o los papás saben que se van a casar los hijos, es muy predecible que los papás quieran intervenir en la organización de la boda y en la organización, en qué tipo de flores, en qué tipo, y entonces ahí sí los novios, es su boda. Sí hay protocolo para decirles, espérame tantito. A ver cuánto vas a poner, lo dejamos. No, quita eso, o sea, yo creo que, y perdón por interrumpirte, como mencionabas, es cosa de dos, sí puedes aceptar sugerencias, pero pues es... Es una línea muy delgadita, es una línea muy delgadita, pero tipo, muy seria, tiene mucho que ver con quién va a pagar, ¿no? ¿Quién, quién, qué me vas a ofrecer, tal? Aunque también ya está muy de moda ya que los novios paguen toda su boda. Eso, justamente eso. Eso también hace la diferencia, pero sí los papás de repente sí dicen, ¿y cuántos boletos me vas a dar? Es lo primero que preguntan los papás, ¿no? Es que quiero invitar a fulanita del trabajo y a tu tía perenganita que no ves hace 52 años, pero la quiero invitar porque yo fui paja en su boda. Dos temas muy interesantes que me gustaría que ahondáramos mucho más, porque son muy delicados, tú lo acabas de comentar. ¿Hasta qué punto entran los papás en la organización y las listas de invitados? ¿Cómo van? ¿Pero qué les parece si nos vamos a ver un video de nuestro compañero y amigo Álvaro Gómez, que nos habla sobre la política y las redes sociales, cómo se están posicionando las personas? Es un video bastante interesante que ya tuvieron algunos de oportunidad de ver en las redes, pero aquí se los presentamos para aquellos que se lo perdieron que lo puedan observar. Está buenísimo, como todos los reportajes de Álvaro, y los dejamos con él. La reputación es una imagen pública sostenida a través del tiempo. La reputación no se logra de la noche a la mañana. En el ámbito político, crear una reputación online, a través de redes sociales o sitios oficiales en Internet, puede darle al político la posibilidad de posicionar su imagen pública a favor o en contra. Todo depende de la manera en que el político fabrique su reputación. La reputación online de los políticos no es otra cosa más que la aceptación o rechazo que ellos mismos generan en las personas. A través de sus publicaciones en Internet, la opinión o comentarios que vierten los votantes o el público en general, también ayuda a determinar en buena medida la reputación de los políticos. Por eso es importante tomar conciencia de ello y cuidar sus publicaciones, interacciones y hasta la ortografía y gramática. Todos los políticos hoy en día cuentan mínimo con una red social. Entre las más populares, Facebook, Twitter, YouTube y los sitios de Internet oficiales. A diferencia de una marca comercial que puede posicionarse fácilmente por cualquier medio de comunicación sin restricción alguna, la ley federal electoral en nuestro país no permite que los políticos hagan campañas permanentes en medios. Sin embargo, aquel político que tenga un cargo público al día de hoy puede usar las redes sociales para fabricar su reputación. Y si aspira a un nuevo cargo, esto le dará una ventaja competitiva muy importante. Ojo, sabiendo usar las redes a su favor. Lo que se debe tomar en cuenta es que Internet permite un contacto directo entre sus usuarios. No hay intermediarios como sucede en otros medios en el caso de la televisión, radio o prensa escrita. Existen muchos casos en los que no son los políticos quienes manejan sus redes. Destinan a una persona porque el tiempo no les alcanza. Este error es el más grave. Al permitir un contacto directo, los votantes buscan conocer de cerca a su candidato, presidente o gobernador. Y créanme, nos damos cuenta cuando no son los políticos los que responden los mensajes privados o las publicaciones. ¿Qué es lo que provoca esto? Inconsistencias en la comunicación, falta de atención, pérdida de la reputación. Nadie cuidará mejor su imagen que el mismo político. La falta de seguimiento a las publicaciones o la ausencia de interacciones con los seguidores o posibles votantes. Es decir, un político que no comparte, retuitea, pone un like o comenta. Es un político que no toma en cuenta a sus seguidores. Piensa que su popularidad se mide en el número de fans, seguidores y visitas a sus videos en el caso de YouTube. Pero no es así. El éxito de las redes sociales y de un político comprometido se mide por el número de interacciones. Si nada más se dedica a publicar, estamos frente a un político monólogo. Solo le importa a él o ella. No llevan a cabo la comunicación dialógica, como debe ser en las redes sociales. Es decir, el intercambio de palabras. Guardar la prudencia. Existen casos en que los presidentes municipales o políticos de alto rango se involucran de más con publicaciones agresivas. Esto por el momento es inevitable. Los llamados trolls buscan continuamente provocar a los políticos, generando memes, esparciendo rumores que buscan desacreditar al político en cuestión. Lo peor que puede sucederle a un político es caer en provocaciones. Una estrategia de reacción bien planeada es la solución, o en su defecto, el silencio. Este se utiliza especialmente en caso de rumores infundados y puede ayudar a que se extingan. Se agota por falta de respuesta. No se trata solo de trabajo. Las redes sociales son de contacto directo, en donde los votantes o seguidores pueden conocer un poco más del político, sin tener que ser tan estructurado. Buena parte de los políticos cometen el error de hacer solo publicaciones oficiales, perdiendo de vista que podrían ganar más votos, mostrando un lado más íntimo. Su familia, una tarde de domingo, hasta la foto con la mascota, algo que hable más de sus valores y compromisos con los ciudadanos. Ignorar solicitudes de amistad o no dar follow back a sus seguidores en caso de Twitter. Un político debe transmitir cercanía por medio de todos los elementos con los que cuenta para hacerlo. Ignorar a las personas que están interesadas en saber más de la vida del político por medio de las redes sociales comunica incoherencia, desconfianza, falta de credibilidad. No pueden ignorar a alguien que se quiere involucrar con su causa. Por lo tanto, la regla es básica. Se trata de interactuar. Tampoco son celebridades. Las redes sociales se toman en serio. Hay políticos que solo las abren porque está de moda o porque un asesor político se los recomendó. La idea es mucho más compleja e implica más elementos. No se puede tener una red social en blanco. El muro debe tener contenido. El timeline debe verse lleno. El canal de YouTube debe tener videos. Si un político lo hace por moda o solo por recomendación, está dejando ir una gran oportunidad para impactar y ganar reputación a través de las redes sociales. La gramática y ortografía son indispensables. Cuiden lo que escriben y cómo lo hacen. Recuerden que están fabricando su propia reputación. Cuiden las imágenes que comparten. No muestren más de lo que deban. Una mala imagen en la red se puede quedar para siempre. Están buscando aceptación y votos. La imagen que proyecten en redes sociales debe guiarse por el compromiso de servir, la honestidad y, por supuesto, la cercanía. Soy Álvaro Gómez, consultor en Imagen Pública. Si quieres saber más de este y otros temas, puedes visitar www.auresimagen.com o síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Aures Imagen y en Twitter, arroba Aures-imagen. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Aures Imagen, hablando de protocolo en bodas. Venimos ahorita justamente de ver y escuchar a Álvaro con unas imágenes muy, muy buenas y un reportaje, como siempre, de muchísima calidad. Y vamos a continuar con el tema porque ya nos dimos cuenta que cada vez nos metemos más en todo esto. Lola, pasa algo muy, muy curioso y ahorita lo platicábamos en el corte. Ya está la pedida y todo esto. Tú nos comentabas si quieres hablar de esta tradición del azul, lo prestado, lo nuevo y lo viejo. Yo dije, bueno, pero pues si falta un año, ¿para qué desde ahorita? Es que tú no sabes cómo somos. Justamente, o sea, eso del vestido ya estaba en la cajuela, hacía seis meses y el chavo se tardó seis en pedirle. Pero platicanos, ¿esta tradición continúa? ¿Está dentro del protocolo? Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Nada más, aquí algo que se me ha pasado decirles es que una vez que se hace el anuncio del compromiso y que ya se establece más o menos la fecha en que se quiere casar, hay una sugerencia que es la verdad, está bien interesante, es que el compromiso no pase de un año. Porque luego causa mucha tensión, porque lo que sucede es que lo que tienes que hacer, o sea, se sugiere un año o diez meses, porque lo primero que tienes que hacer es apartar salón e iglesia o el lugar donde te vayas a casar y esos sí están muy saturados. Pero en realidad se pueden pasar unos tres meses sin que hagas nada más que ver ideas. Entonces, de repente dices, se me está pasando el tiempo y no estoy haciendo nada, pero no es eso. Es que las exigencias de la boda son como que hacia el final, ¿no? O sea, cuando mandas a hacer esto, mandas a hacer lo otro, tal. ¿Los últimos detalles podrán decirse? Pues, digamos que no los últimos detalles, porque esos sí son como muy específicos, pero los detalles de la boda no los haces en el principio. Digo, hay mucha gente que ya lo trae en la cabeza desde el principio y ya los va marcando. Pero la propia organizadora de boda te va marcando los tiempos. Entonces te dice, en tres meses vienes, ves una boda, cómo las hacemos aquí, después escogemos las flores. Y aunque tú ya lo quieres hacer todo con urgencia. Es por tiempo también. Es por tiempo. Justo esto también, qué bueno que lo comentas. Organizadora de bodas, ¿tú sugieres que se contrate un servicio como este? Ya, están estas, los wedding planners, que la verdad, en un caso muy específico yo no contraté, porque la chica donde yo hice mi boda no era wedding planner como tal, pero era la organizadora del evento. Y ella se dedica a eso, ¿no? Entonces fue, la organización que hizo fue cabal, ¿no? O sea, estuvo padrísima. Pero el plus que te dan los wedding planners es que en lugar de ofrecerte, en lugar de que tú veas a lo mejor cien tipos de flores, él te hace una reducción, ¿no? O sea, te señala, mira, está esta, 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 entonces tú ya... Ya por tu estilo, o sea, te entiendes. Sí, no te pierdes tanto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una prima que, la verdad, una loquera, se probó más de cien vestidos de novia. ¿Qué? Y yo le dije, ¿y cómo lo pudiste escoger? Dice, ¿por qué iba yo apuntando? Dije, no, bueno, es una locura. Entonces el wedding planner también te ayuda como a empezar a cerrar, a delimitar, porque también uno también te puedes alocar y entonces ya de repente estás viendo cosas que nada que ver. Entonces eso, el wedding planner te ayuda a que no te salgas de la, pues de lo que es, de tu límite, pues, ¿no? Aunque también hay personas que ya también ya lo tienen muy claro, o que ya se conocen. Por ejemplo, voy a hablar de mi caso, yo me probé siete vestidos de novia. Dije, si me pruebo más, no voy a saber. ¿Y cómo escogiste el indicado? ¿Fue cuando lloraste, sentiste algo? Es cierto eso, es cierto eso, que te gana como la emoción y dices, ¿este es el vestido? Sí. Sí, sin duda. Bueno, tú eres de lágrima fácil. Sí, 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 soy eso. Entonces fue más sencillo sensibilizarte con tu vestido. Pero no, pero no lloré la primera vez, lloré cuando, la segunda vez cuando yo dije, es que creo que lo escogí mal, ya lo había mandado a componer no sé quién. Y yo, no, 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 ya iba yo a la última prueba y dije, no, es que creo que no, creo que mi vestido no es, o sea, creo que ya la regué horrible y me gasté el dinero. Bueno, cuando llegué me lo probé y así. Sí, pero sí, fue el tercer vestido que me probé, o sea, me lo probé, salí, me lo vi y dije, es este. Y mi mamá y mis hermanos, ¿estás segura yo? Obvio. O sea, no tenía yo la menor duda. Pero bueno, yo creo que también debes de tener una idea ya de cómo lo quieres, si lo quieres muy escotado, o sea, ya como que traes como algo, ¿no? Yo creo que tienes la idea, pero hasta que te los pruebas, te cambia, porque yo tenía un vestido así de este, este, me lo probé y dije, ¿qué es esto? Me gusta. Claro. Para eso también en las tiendas de vestidos de novia hay gente especializada que te ve, te conoce el cuerpo y te dice, a ti te queda este. Tu silueta es lo que te va. Bueno, eso está bastante interesante porque luego se sienten muy hermosas con su vestido y a lo mejor no se ven tanto. No es lo más adecuado. Lo importante es que ellas se sientan bien en esa noche. Pero, ¿qué te parece si volvemos con este tema del azul, lo prestado, lo nuevo y lo viejo? Sí, es algo que sigue, es una tradición que sigue dándose a la fecha. Es algo nuevo, algo prestado, algo azul y lo nuevo es, simboliza la nueva vida, ¿no? De los ahora esposos, ¿no? El proyecto que empieza con el matrimonio y la creencia de llevar algo nuevo es, pues, la prosperidad que te va a dar, ¿no? Estar estrenando, tal. Normalmente, lo nuevo, la novia lo usa como el vestido. Claro, esa es la referencia del vestido. Aunque, en realidad, la novia todo lo estrena ese día, o al menos casi todo. O sea, ropa, interior, zapatos, novio. El novio. Estrena el novio, dice Gris. Algo prestado, la tradición de esta modalidad viene de la superstición de atraer la felicidad de un matrimonio que tú veas como ejemplar. Ok, entonces, lo padre sería que te lo preste un matrimonio. Que te lo preste alguien que es un matrimonio que tú consideres muy sólido. Exacto, exacto. También se usa lo que usó la abuela o el lazo de los papás, cosas como eso. Sí, no lo tienes que llevar puesto. O también es, no solamente es de un matrimonio que para ti sea ejemplo, sino también una prueba de amistad, ¿no? O sea, porque además, también, las personas que se casan y que ya pasaron por ese proceso, también saben que ya también gastaste mucho dinero. Claro. Entonces, lo que te pueda facilitar, también te lo dan y te lo dan en todo corazón. A mí, por ejemplo, me prestaron el velo. Fue padrísimo, ¿no? Usar el velo de una amiga. La verdad es que sí te da. Y a ella también le da mucha emoción. Porque a veces, te voy a decir, no puedes incorporar a todos tus amigos en la boda, ¿no? O sea, en la ceremonia, ¿no? Entonces, este... Sí, darle un puesto en la corte. Exacto. Entonces, ¿sabes? Cuando le dices, tú me lo vas a prestar, en ese momento ya hiciste especial a la persona. Fíjate que hablando de esto, en la investigación que estuvimos haciendo sobre esto, hay un programa que deben de haber visto las personas que se van a casar, que es DC al vestido, Seyes to the dress, donde esta persona que es un especialista hace algo muy padre. Cuando el papá de la novia, por ejemplo, no... Eso me tocó ver en un capítulo. Ya había muerto el señor, o la mamá, o algo. Y tenía, por ejemplo, el que más recuerdo, el señor era un marín. Y entonces, había una camisa que ella tenía de su papá, que le gustaba mucho. Él, creo que las chatarreras, o algo del traje, lo quitó. Yo vi ese programa al vestido. Al vestido. Al vestido, y en otras se lo incorporó en el ramo. En el ramo, en el ramo. Tienes razón. Algo que traía en la mano, entonces lo traía... Su papá no la pudo llevar de la mano al altar, pero... Ay, lo traía. Lo traía en la mano, entonces... Te digo que soy lágrima pronta, yo vi ese también, lloré. Un detalle como ese me parece realmente increíble, porque justo es esto. Es un momento de emociones, es un momento de un cambio importante en tu vida. Y que puedas incorporar de esta forma a tus seres amados, que a lo mejor ya no están contigo físicamente. Es algo que sugerimos, porque está realmente padre. Yo me pongo chinito. Sí, es muy emotivo. O sea, es que una boda, yo creo que uno de los grandes éxitos de la boda, además de la música, es la emotividad que tú le pongas a la... No solamente a la ceremonia, sino al... Chalala. Sí, exacto. Y bueno, lo que es azul... Lo azul. Viene de una costumbre que es originada en Israel, donde la novia se usaba, se ponía una bandita azul. Y significaba pureza, amor y fidelidad. Entonces se sigue trayendo, ya no como una cinta. Ahora puedes usar... Algún detalle, ¿no? Puede ser los aretes, puede ser la ropa interior, puede ser las zapatillas. Las zapatas, porque ahora también está muy de moda los zapatos que no tienen que ser blancos, ¿no? Pueden ser así como que muy ad hoc, con la personalidad de la novia. Las uñas. La sangre, ¿no? La sangre, obvio. La sangre azul. Y otra cosa iba a decir, bueno, las joyas, porque es que luego también todos se puede hacer en uno, ¿no? Por ejemplo, te prestan un anillo que tiene un diamantito o algo azul. Entonces ahí ya están las dos. Va a depender mucho de tu estilo, qué tan cargada o no puede ser. Sí, o también la liga, la liga que usan la novia, también trae un encajito azul. Entonces con eso ya... Y para el novio no hay colores, o sea, uno va... No, yo creo que la novia es como más... Mira... Pero si el novio también es protagonista. No, estoy diciendo que no sea protagonista, pero la novia es como más protocolo. Nada más nos usan y o sea, ya... La verdad es que sí se dice que sigue siendo el show de la novia, pero sin duda la novia se involucra muchísimo más. Yo creo que la novia ya disfruta más la boda. O sea, sí, sí, creo que ya haber tomado la decisión, ahora ya de hablar, de tomar la decisión entre los dos y todo eso, ya te lleva así como por un camino de pareja como tal y está padrísimo que desde el principio los dos se involucren y caminen por él mismo, ¿eh? Claro, está padre porque luego me imagino llegando nada más a la boda así como que... Pues aquí estoy, ya, qué bonito. Pero bueno, hay muchos hombres que creo no se involucran en todo el proceso, ¿no? Que es como de que la novia elija todo. Sí, porque a veces... Yo creo que como novia sí quieres que se involucre. Quieres que se involucre, pero a la hora de que se involucran ya no. Ya no quiero así. Mujeres dejarán de ser. Sí, exacto, ¿no? O sea, porque además una mujer sí trae la idea ya muy fija. No, yo por ejemplo me acuerdo... No, trae 10 versiones, ¿no? Nada más una de todo lo que quiero. Si una no funciona, la otra y si no, la otra. Yo me acuerdo que cuando me casé, hablo de mí porque, no por protagónica, sino porque es el ejemplo más vivo que tengo, ¿no? No, no, está bien. Cuando yo me casé, me dijeron los del sonido que me iban a regalar unos juegos artificiales, fuegos artificiales, cuando yo bajara de él. Unas escaleras, no una escalina, eran nada más unas escaleras. Bajaste así como Silvia Pinal. Sí, sí, sí. Y este... Y me lo iban a regalar... La edad, ¿no? Sí, sí. Vi las películas. ¿Quién? Bueno, yo no sé de quién me hablas. ¿Cómo se llama? Me lo regalaron porque iban a ir unos novios a escuchar el sonido, entonces querían que se oyera. Entonces dije, bueno, regalado este momento todo. Adelante. Entonces le digo a Héctor y me dice, yo no quiero. Y yo, ok. Entonces hablo, sí, sí, los queremos, ¿no? Entonces yo cuando estábamos a punto de bajar, le digo, te aviso que si van a salir los cohetes, si van a salir los juegos artificiales, para que no te espantes. ¿Cómo? Pero yo dije que no, pero yo dije que sí. Ahora. Ah, ok. Entonces estamos ahí, entonces salen y ya, va y dice, ay, se vieron bien bonitos. Claro. Obvio. En mi versión 3.0 estaban. Tiene la razón. Estaban, estaban. Y lo mejor es que son gratis. Oye, Lole, aquí me surge una pregunta padre, pero es muy directa para ti. Échamela. Ay, ay, ay. Como viene. Viene, viene. Eh, tú te convertiste en una bratzila. No. En estas novias que se vuelven locas cuando. Claro que no. O sea, en las cosas. Bueno, yo te conozco, nada más quería ponerte en. No, es que sabes qué. A mí, a mí, a mí me pasó algo bien chistoso, cuando Héctor me propuso matrimonio, él estaba cambiando de trabajo, un trabajo que le exigía mucho físicamente por viajes, entonces casi, casi la organización de la boda me la eché yo solita, entonces pues la verdad es que no hubo mucho problema porque las decisiones las tomé yo, ¿no? No tuviste oportunidad de pelearte mucho. No, no, no. Y entonces me acuerdo. Solamente lo único que podía decidir que eran los fuegos artificiales. No lo dejaste. Diste que no. Exacto. Bien. Y entonces, y algo que nos pasó, algo chistoso fue que después de un tiempo alguien, un amigo se casó y nos dijo, no, es que bratzila, mi novia, no sé quién. Y me dice Héctor, ay, no, nosotros casi no nos peleamos, ¿verdad? Y yo, ¿por qué no estabas? No estuviste. Porque si no. Y me dice, ah, sí, es cierto. Entonces estuvo bastante bien. Y sobre esto mismo, ¿qué tan común es? Y esta pregunta la hago porque ya sabes quién me la hizo. Ya decidieron, van a poner fecha y todo esto. Y nada más pusieron la, se pusieron de acuerdo y dijeron como que sí lo vamos a hacer. Y se pelearon casi a truene. ¿Es común que suceda esto? Completamente. En tu experiencia. Sí. Sí. No, bueno, pero es que además todos cortan. O sea, yo me he tocado ver novias llorando, amargas, así. Es que ya corté con fulanito. Y yo, la verdad es que me da mucho. Así que vas a decir el nombre. No, no, no. Ay, no. Es que ya corté con fulanito. Y yo así, ja, ja, ja. Y entonces me volteé a ver. Pues es un caso muy específico. Me volteé a ver mi amiga y me dice, ¿de qué te ríes? Y yo, por favor. Ya tienen fecha, ya tienen todo. Oye, lo que es la presión. Cortaste porque estás muy presionada y tal, pero al rato regresan, ¿no? O sea, no crees que ya es definitivo y que ya vas a tener que cancelar la boda por Dios, ¿no? O sea, no. Pero bueno, aquí un tema que, bueno, ya sería parte del segundo programa que vamos a tener. Pero, ¿qué pasa cuando cancelas la boda? Qué fuerte, la verdad. Ese es todo un tema. Qué fuerte. Bueno, vamos a platicar porque este tema ya se nos está acabando el tiempo de este día. Y lo vamos a ver en la segunda parte que es el siguiente jueves. No se preocupen. Y ahorita Lola nos va a platicar un poquito qué te parece para cerrar el día de hoy con este tema de los diamantes. Un poquito nada más, digo, no como experta joyera. No, no, pero... Pero nada más los diamantes, bueno, pues toda mujer necesita, necesita, no quiere. Toda mujer necesita un diamante. Aunque no te cases. No, no, no. Pero bueno, estamos aquí los diamantes, lo traje. Hay diamantes de diferentes colores, de diferentes formas, pero las características principales de los diamantes son los quilates, que eso es el peso de los... Ok. Con eso se mide el corte, el color y la claridad. Como les está diciendo los quilates, es el peso en quilates de un diamante, es una medida en peso de la unidad de quilates como tal. Y estos, el diamante se pesa una vez que está pulido. Entonces ya una vez que está pulido ya lo entregas. Ya se pesa. Yo no conozco mucho diamantes, pero me acuerdo que cuando yo me iba a casar, yo tenía unos amigos, o sea, yo trabajaba en algún lugar. Entonces tenía unos visitantes constantes porque teníamos un trámite que el señor siempre se había dedicado a lo de las joyas. Entonces cuando me vio el anillo me lo pidió. Muy chistoso porque hasta traía su, no sé cómo se llama, como un... Su lente. Su lente. Y entonces me explicó que los puntos del diamante, me dijo, este es de no sé cuántos puntos, la verdad es que no me acuerdo, que los puntos es como si una pluma, como una punta de pluma, como si le hicieras así, ese es un punto de diamante. Entonces, conforme lo vas, digamos, llenando, va creciendo. Este es un diamante de 16 puntos o de 15 puntos, pero es tan delgadito como una pluma, como la marca de una pluma. Bueno, los cortes, el corte del diamante refiere a la calidad de las proporciones del diamante de cuando se extrae en bruto, ¿no? Y es, es, dicen, yo la verdad es que no sé mucho, pero según la información que saqué, es que un diamante con un excelente corte refleja más luz y parece más brillante. Un diamante con un corte pobre refleja menos luz y aparece menos brillante. Entonces, de repente, cuando estás aquí, de repente, entra luz, empieza a verse por todos lados unos colorcitos como de arcoíris, bien bonito. Y a veces está muy chistoso cuando te lo acaban de dar, el anillo es muy fácil, de verdad, vas manejando y se ve, hasta haces un juego. Bueno, el tuyo era como el tamaño. No, bueno, mira, a mí se me gandrenó la mano. No, no es cierto, para nada. Luego viene la escala de grado, que es un corte pobre, medio, bueno, muy bueno y excelente. Y, bueno. Esto va a determinar el precio, supongo. Determinar el precio. La rareza del color. La pureza. La pureza del... La pureza de la piedra, sí. Sí, sí, todo esto. El color, cuando se habla de color de los diamantes, se mide de una escala de la D a la Z. No, la verdad es que no sé por qué se usa así, pero es de la D a la Z. Y el grado color de los diamantes especifica si el color es blanco o amarillento, ¿no? El grado D es el más blanco o incoloro y el grado Z es el color amarillento. El color de los diamantes blancos se manifiesta como un tinte de color amarillo pálido. Ok, pero hay diamantes rarísimos como los rosas, como... Amarillo. Entiendo que Tiffany tiene uno de los... es así como su top, que es un diamante amarillo también. O sea, entonces... Ya saben, en Tiffany encuentran el anillo adecuado. ¿Para quién? Para no dudas. Ah, ok. Para todas. Yo pensé que ya estabas como... Como Beyoncé. Sí. ¿Cómo es como la canción? Single Ladies o algo así, ¿no? Que pongan la mano a ella. Sí. Creo que a todas se las saben. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, pues... Para no comernos información del siguiente programa, vamos a dejar este tema por el momento aquí. Sí, te queremos agradecer muchísimo, Lole, por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos con este tema tan interesante, por compartir tus vivencias. Gracias. Y, pues no te nos vayas porque vamos a continuar en una segunda parte para dar más información de todo esto que nos ha quedado pendiente. Por favor, no se lo pierdan. 8 de la noche de este próximo 18 de diciembre. Vamos a tener esta segunda parte con Lole Hernández. Por supuesto, va a estar Nancy aquí con nosotros y Gris en los controles, como todas las noches, a la que le agradecemos y le mandamos un abrazote porque siempre está con nosotros acompañándonos. Sí, muchas gracias, Gris. Y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias, disfruten sus fiestas y nos vemos el próximo jueves en Aures Imagen. En Aures Imagen. ¡Nos vemos! Bye. Radio TV.mx presentó